La presencialidad se ha convertido en un lujo y seguramente estos jóvenes nunca antes habían tenido tantas ganas de ir a clase. El alumnado de la Universitat Politècnica de València, a partir de segundo curso, vuelve a las aulas seis meses después de la declaración del estado de alarma que acabó con la docencia presencial. Los nervios han sido el denominador común del regreso. Ha sido llegar, yo venía atacadísima, pero bien, esta es mi primera clase y la verdad que muy bien, estamos separados, se nota que hay espacio para estar y me quedo más tranquila ya al llegar. La vuelta un poco nervioso, la verdad, pero con ganas sobre todo porque hacía ya mucho tiempo que quería ver a los compañeros, otra vez un poco la rutina, estar tanto en casa pues al final canse y tal. Distancia de seguridad entre pupitas, tres, uso obligatorio de mascarilla, limpieza de manos, utilización individual del aseo y la organización de la circulación dentro de las escuelas y facultades son algunas de las directrices establecidas. El profesorado confía en la juventud. Hay que darles un voto de confianza porque lo poco que he tenido de experiencia en esta mañana, bueno, veo que hay responsabilidad por su parte. Además, les he comentado algunas indicaciones para el uso de la de la de la aula y han aceptado perfectamente, además, entendiendo los motivos. Por lo cual, bueno, hoy es un día para estar contentos y esperar que podamos acabar igual el último día que sea como este. Se intenta que el alumnado permanezca el menor tiempo posible en el interior de la escuela si no tiene clase. Esta escuela tiene muchísimas portes y esto es una cosa que ahora hemos optimizado. Todo el edificio se ha sectorizado de manera que las circulaciones se producen de manera per la perimetral y per l'exterior, siempre a l'aire lliure. Están prohibidos circular per a través de l'edificio. Llavors, en función de la aula, cada uno sabe la puerta que te ha asignada, de manera que los recorregos interiores son mínimos. El alumnado de primer curso comenzará las clases el lunes 28 de septiembre.